¿Qué estás leyendo? Bueno, estoy re-leyendo, ya lo leí. Es un libro maravilloso que es el último encuentro y que además está haciendo en teatro. Es un libro fantástico, con un suspeito maravilloso por un escritor que tiene una personalidad increíble. ¿Te acordás el nombre del autor? ¿De qué se trata el libro? ¿De eso te acordás? ¿El texto de qué se trata? Es el último encuentro de dos personas que son rivales desde chicos. El último encuentro es para saldar cuentas. Para saldar cuentas que al final no se saldan. Pero es muy difícil encontrar este libro porque tiene un suspenso muy especial y está hecho tan maravillosamente bien. Tiene un lenguaje de este autor que es maravilloso. ¿Lo recomendás? ¿Lo recomendás? ¡Tiene un aplauso! ¡Poy!